Los cantantes Jesse Uribe y Paola Jara vuelven a encender los medios de comunicación y todo gracias a unas imágenes que han circulado últimamente en internet como evidencia sobre su supuesto romance. En medio de los rumores de la infidelidad o la supuesta infidelidad que llevó a que tanto Paola como Jesse se separaran de sus parejas, una foto en Miami y un video de una declaración están siendo el foco de este romance. Hace unos días fue publicada una foto de los cantantes en los parques de Disney. Aunque la pareja en cuestión aparece de espalda, en ella se pueden observar los tatuajes que identificarían al hombre de la foto como Jesse Uribe y un peinado de accesorios característicos de Paola Jara. La imagen fue publicada durante un capítulo del programa Lo Sé Todo del Canal 1, donde también dijeron que la persona que había tomado la imagen había asegurado que sí eran ellos. Después de que esta foto se diera a conocer en medios, otro video de los artistas volcó los rumores a este romance. En medio de una nueva emisión del programa Lo Sé Todo, los presentadores mostraron este video en el que aparecen Paola y Jesse disfrutando de una fiesta en Cartagena, a la que habrían llegado luego de una presentación. Además, informantes del medio aseguraron que Jesse le habría dicho a su mamá que estaba enamorado de Paola y que ella era el amor de su vida. Sin embargo, la madre de Jesse le habría aconsejado que se alejara y no abandonara su hogar. Pero Jesse insistió en que se había vuelto a enamorar y que merecía ser feliz. Luego de que los medios hicieran eco de estas pruebas, la ex de Jesse Uribe, Sandra Barrios, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, diciendo «No triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa al que pasó por ellos, luchó y venció, porque confió en que Dios le daría la victoria». Aunque no se asegura que este mensaje haya sido a causa del supuesto romance de los artistas, sus seguidores respondieron con comentarios de apoyo referentes a su ruptura con Jesse. A pesar de que ni el cantante de música popular ni Paola Jara se han pronunciado sobre estas imágenes y videos, las especulaciones siguen en el aire, apuntando a que los dos son una de las parejas que más han dado de qué hablar en este cierre de año.